Las lluvias de este fin de semana tienen en riesgo a varias familias de la vereda Barbascos en Apatimena. José Suárez nos envió el siguiente informe sobre la situación. Municipios Amanecemos con una noticia no muy orientadora para la comunidad de Barbascos. Ellos, el río, nuevamente vuelve a afectarlos. En la parte de arriba, la vía se la está llevando el río. Ahora ha tomado un nuevo cauce donde ellos han cultivado su plátano, su yuca, su maíz. Pues por este sector el río ahora tomó ese cauce. Trata de igual forma de llevarse las viviendas de nueve familias. Tocayo José, usted es uno de los miembros de las comunidades de este sector de Barbascos. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, aquí lo que ha pasado es que el río se vino hacia acá y se está viniendo por otro nuevo cauce donde nos acabó todos los cultivos. Y se va a llevar nueve casas más ahí para abajo. Y aquí no ha llegado ni el gobierno nacional, ni municipal, ni departamental. ¿Qué han dicho? ¿Qué les ha hablado? Nada, aquí no nos han colaborado con nada. Entonces ya saben amigos, gobierno departamental, gobierno municipal, la Oficina de Prevención de Desastres, se necesita con prontitud la presencia de ustedes. Que por favor, estas nueve familias necesitan el respaldo, el apoyo de ustedes. De igual forma, el fluido eléctrico fue suspendido porque tiende a llevarse los postes de la luz. Esta gente necesita verdaderamente un apoyo, una colaboración para que veamos qué se puede hacer por estas familias que tienen que abandonar sus viviendas. Para Las Chivas, José Suárez en El Reportero. Easy Fly, te vende más barato, Easy Fly. Carrera 23, número 927, Oficina Principal Yopal. Easy Fly, hace fácil volar. 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 Easy Fly, hace fácil volar.